La que viene a buscar ya esta puerta y a partir de ese ramo mejor Que se le entrega al señor masajero que mi vida fue mi único amor Amigos a Zacatecas ya son disfrutas y mi primo Amigos míos, lo mas de inconecibles, la causa y el motivo de la malcorda Y la mujer ingrata a quien lo amaba tanto, la odio con espanto y malvido su amor Pero cuando la río me acuerde sus besos y la horrible tristeza no puedo remediar Quisiera venir a ti y quitar la existencia porque estaba en la iglesia y lo iba yo a robar Hasta ver a Jesús Marías en Luis Potosí La pobre de mi madre se cae en el destino Que ya no tome vino, que ya no es igual La causa de este vicio fue salir y grata Porque no tuve plata para comprar su amor La causa de este vicio es una locura que no se puede dividir Que ya no tome vino, que ya no es igual Que ya no tome vino, que ya no tome vino, que ya no tome vino, que ya no tome vino A rogar Y que mi cariño no sonrisa amar He pedido mi vida sin pedirle nada Solo me engañarás con su ser y llorar Solo su sufrimiento y cesar mi vida Que se cree despecho no lo debo real No me sufres de todo yo te sigo amando No me sufres de todo yo te sigo amando Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan cierto para el momento en que Era una aventura que tu buscabas Y yo fui a encontrar donde fui a caer Y yo fui a buscar donde fui a buscar Y yo fui a buscar donde fui a buscar Y yo fui a buscar donde fui a buscar Y yo fui a buscar donde fui a buscar donde fui a buscar Y yo fui a buscar donde fui a buscar donde fui a buscar Y yo fui a buscar donde fui a buscar donde fui a buscar Y yo fui a buscar donde fui a buscar donde fui a buscar Y yo fui a buscar donde fui a buscar donde fui a buscar Y yo fui a buscar donde fui a buscar donde fui a buscar Y yo fui a buscar donde fui a buscar donde fui a buscar donde fui a buscar Y yo fui a buscar donde fui a buscar donde fui a buscar A toda la familia de la quinceañera en esta noche A la cerrada 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 A la cerrada